¡Hey! Muy buenas leones y bienvenidos nuevamente al canal y aquí estamos por fin con la temporada 5 con este quinto pase de batalla de Fortnite Battle Royale. Vamos a investigar, descudriñar, a explorar todo lo que nos trae este quinto pase de batalla. ¿Qué hay dentro? Pone ahí. Fijaos qué trailer más chulo nos trae. Esto es mismamente entrando en el juego. Ya te salta este trailer por primera vez. Nunca había saltado el trailer, por lo menos a mí, dentro del juego. Así que vamos a investigar todo lo que trae. Ya he cambiado esa pantalla de carga ahí de fondo. Fijaos, está chulísimo. Trae un montón de cositas nuevas y de skins súper chulas el pase de batalla. Vamos a verlo juntos. A ver qué hay en la tienda. En la tienda la verdad es que no ha cambiado nada. Aquí están los futbolistas del Mundial y demás. Chispitas, Ventura... Bueno, la verdad es que no hay gran cosa en la tienda, por lo menos que a mí me guste. A ver el pase de batalla. Lo interesante. La bolita de sushi esa. Vamos a comprarlo lo primero. Aquí, 40% de descuento. No te batalla con 25 niveles. Nah, no necesitamos 25 niveles. Me gusta jugarlos. Temporada 5. Desde ahora el 25 de septiembre. Consigues generalmente objetos. Traje de cazadora, traje de deriva, monificación del 50%, partida de amistad del 6%. En fin, a comprarla. Ahí está, compradito. Aquí lo tenemos. Sí, el pase de batalla 5. Subes de nivel. Subo de nivel porque había completado el pase de batalla anterior. Entonces al tener el pase de batalla anterior ya empiezas con 5 niveles de más. Ahí está. Dos libros que trae. Desafíos de deriva. Desafíos del pase de batalla. A ver, trae unos desafíos a mayores. Vamos a investigarlo también. A saber qué desafíos trae. Qué es esto. El semáforo y este sushi. Y 100 papitos fresquitos. Ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Chulísimas las dos screens que trae de inicio. Nada que ver con las filtraciones que habíamos dicho. Con esto del explorador y demás. La verdad. La información vino, vino muy, muy mal. Se han confundido esta vez mucho. Yo, como os digo, lo siento mucho. Simplemente mirad qué baile más chulo. Es el primer baile que nos trae. Esto pasa. Está fallando. Ahora tengo que reiniciar la aplicación. Ya me ha fallado. Ahora tengo que reiniciar la aplicación. Ya estamos aquí otra vez. Es que a veces falla cuando entramos dentro de un gesto, de un baile o de alguna skin. A veces se queda trabado y tenemos que reiniciar la aplicación. Está dando algún pequeño problemilla y tal. Pero bueno, por el resto, la verdad es que va bastante bien. Ahí tenemos el que trae. Estas pelotas. Que trae un montón de pelotas. El pase de batalla. Imagino que se pueda interactuar con ellas o hacer algo de alguna manera. No sé. Lo veremos cuando lleguemos al nivel 11 y te obtengamos la primera. A ver. Que hay por aquí este pico tan chulo. Como si fueran dos globos de esos de los payasos. De hacer formas. Está súper chulo. La mochila de exploradora parece. Parte de fuerzas avanzadas. Que es una skin que hay más adelante. A ver. Ahí estaría. Mirad. Esto como si fueran los templos chinos. Hay de caída. La pareja revolucionaria. La pareja de la skin del motorista. Que era de pago en el anterior pase de batalla. Pico gratis. A ver. El primer baile. Este es el segundo baile. ¿Vale? El segundo baile. Está bastante chulo. La verdad. Eres la caña. Está chulo chulo. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Estas cosas que están súper de moda. Estos unicornios de piscina. Otra caída. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Este a la delta. ¡Qué chulo conquista! Sí señor vikinga que me encanta. Ahí está. Lo de la piscina que no paran de estar de moda. La verdad es que estos unicornios de piscina este verano vienen. Vienen pegando fuerte. Estos unicornios blancos. No sé por qué. Ahí está la skin de los vigilantes de la playa. Patrulla de rescate. También está muy chula. Este baile que sería gratis. Este gesto. Dos más dos son cuatro. Este no es del pase de batalla. Está chulo también. Sí señor. ¿Qué más cosas? Un montón de pelotas. De pelotas de golf y de baloncesto. Que es del nuevo modo de juego que hay. Vamos a probarlo también más adelante. A ver si hago un directo a Leones. Esto sería gratis también. Esa forma de tirar el graffiti. De la cabeza del protagonista. El escudo vikingo. Chulísimo. Es que todo lo que tenga que ver con la mitología nórdica y con los vikingos. Me encanta a Leones. La verdad. Oh. Pase de... Pantalla de carga. Perdón. De esa skin carnívora. Y otro baile. Cachete. Golpea donde más duele. Vamos. Yeah. Está súper chulo. La verdad es que sí. Trae un montón de cosas el pase de batalla. Yo pienso personalmente que se van mejorando a cada pase de batalla. Mirad. Otra pantalla de carga. Otra forma de tirar. También vikinga nórdica. Ahí con ese hielo. A lo Wood of War. Que me encanta también. Al Madden. Aderriba a tu rival. Es parte del conjunto. Fuerzas armadas. Ahí. Sí, señor. Operación Tormenta del Desierto. A ver. Qué más cosas. Esa pantalla de carga de la Dama Roja. Chapuzón. Parte del conjunto de patrulla de rescate. Dios mío. Qué chulo. Era la delta de los vigilantes de la playa. Patrulla de rescate. Chulísima también. La verdad. Qué dos salas delta más guapas. Tanto la vikinga como este. Oh. Mirad. Qué chulo. Esa estela al caer de papel higiénico. Chulísima también. Sí, señor. Trae un montón de cosas. Novata. Una skin del despacho al trabajo en el campo de batalla. Parece que forma parte del conjunto de los detectives. Esta skin de detectives que sacaron. Otra plata de baloncesto. Aunque no es así. No forma parte de los detectives. No ponía nada. Pero la verdad es que se parece bastante. La chica esa parecía. Ahí está otro baile. Breakdown. Arrasando la pista. Vamos. Arrasando la pista de baile. Sí. Yeah. Sí, señor. La parte. Está bastante guapo este baile. Uno de los mejores. A nivel 95. Vamos. Me mola, me mola. Yeah. Uh. Ja. Bueno, vamos a seguir. Porque si no, al final es que me tiro la vida con el baile. Última skin. A ver qué chula. Wow. Sí, había como una skin con esa cabeza al principio. Ragnarok. El frío lado del destino. Hay que estar... Oh. Qué cambio. Oh. 3 de 6. Oh. 4 de 6. Qué guapa. Oh. Qué guapa. Qué chula. Dios mío. Buah. La mejor skin. La mejor skin del pase de batalla. Más diría la mejor skin. De todas las últimas skins. De todos los pases de batalla. Está chulísima. Va cambiando. Fijaos. Deben ser como partes que vas obteniendo. Oh. Se desbloquea con 125 puntos de experiencia. Con 250.000 puntos de experiencia. Con 500.000 puntos de experiencia. Decía. Dios mío. Leones. Está chulísima. Ahí de la mitología nórdica. Aparece Odín. Del mismísimo Valhalla. Dios mío. Está guapísima. La verdad. La mejor skin. La que más me mola. Cómo me mola esta skin. Me voy a volver loco. Ya no voy a parar hasta conseguirla. Uuuh. Ya me voy corriendo a hacer los desafíos. Vamos a ver primero la parte de desafíos. A ver cómo es. Antes de irme corriendo ya a subir los desafíos. Que los traigo un poquito tarde hoy. Qué chula esta skin. No me canso de verla. Está guapísima. Vamos a ver. Viaje por carretera. Completar los desafíos de la semana 1. La semana 2. Vale. Estos son como los taquillazos. Objeto misterioso. Otra skin. Vale. Esto es como el visitante del pase de temporada anterior. Vamos a ir haciendo todos los taquillazos. Ya sabéis. Todas las semanas. Leones. Para que juntos obtengamos así esta skin. Y deriva. Estos son los. Vale. Vale. Estos son. Ahí está. Como si fuera carburo. Con las partes de la primera skin. De ese grafitero que aparece en el trailer. Ahí pintando la lengua de la hamburguesa. Consigue 10.000 puntos de experiencia. 25.000. Vale. Para obtener ese pico y a la vez las partes del conjunto del primer grafitero. Ese que pinta y la hamburguesa en el trailer. Y ahí está. Buscar rayos flotantes. Sería lo interesante. Que vamos a mostrar ahora mismo ahí. Registra cofres. Asesinatos. Vale. Y sigue el mapa de carretes comprometidos. Que también vamos a subirlo ahora mismito. Pero ya. La verdad es que está súper chulo este pase de batalla. Yo creo que es el mejor pase de batalla hasta el momento. Sin duda. Ya solo por lo que han cambiado el mapa. Que está chulísimo ese fondo. Ahí está guapísimo también. ¡Joder! Qué fondo más chulo. Con la gasolinera ahí retro futurista. No sé cómo llamarle. Pero está súper chula la gasolinera. Y nos vamos a echar las primeras partidas en solitario. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido no sé para qué. Suscribiros y darle like solo si os da la gana. Y si no, no lo hagáis. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos en los desafíos ahora mismito ya. ¡Un saludo a Azoleones! ¡Au!